Es jueves y es momento de saludar con mucho gusto a Miquel Luis Huertman. ¿Cómo estás, Luis? Buenos días. Hola, querido Paco. ¿Cómo estás y cómo están todos por allá? Y, Paco, vamos a seguir hablando de la vacunación y vamos a seguir esperando que efectivamente siga avanzando a buen ritmo como hasta ahora lo estamos viendo. Y hagamos el llamado para que todos nos vacunemos. Porque, mira, Paco, esta pandemia va a cambiar de ser pandemia y se va a convertir en endemia. ¿Y eso qué quiere decir? Una endemia es cuando una enfermedad ya se focaliza en ciertas áreas o en ciertas poblaciones que por alguna razón no estén tan inmunes como otras. Y eso es lo que todos debemos, por eso, de buscar vacunarnos. ¿Para qué? Para que entremos, Paco, en una nueva realidad, que es una fase de convivencia con el virus y con sus posibles variantes, pero que nos genere mucho menor riesgo del que estamos experimentando actualmente. Entonces, siempre, Paco, el remedio y el trapito. ¿Cuál es? Por favor, vacúnate. Si no lo has hecho, hazlo. Si no te has puesto el refuerzo, búscalo. ¿Por qué? Porque es de enorme importancia, no nada más para ti, sino para todos los que están a tu alrededor. Y la otra cosa, Paco, lo que tú y yo tratamos de hacer cada día es combatir la desinformación acerca de las vacunas. Es y son las vacunas las que nos han estado sacando adelante. Y de esa manera, Paco, hacer la conciencia y generar la confianza para esta nueva realidad que vamos a poner como ejemplo la influenza. Hoy sabemos convivir con ella, sabemos cuándo nos tenemos que cuidar más, cómo nos tenemos que cuidar más y también seguir tomando las precauciones de exceso de higiene, correcto uso del cubrebocas, cuando tengamos cualquier tipo de problema o cualquier tipo de síntoma respiratorio, como ahora sí, como lo vemos cuando ves imágenes, por ejemplo, de Japón, que cualquier persona, cuando tiene alguna situación de gripa o de tos, siempre los ves con el cubrebocas. Y, Paco, insistir en cuidarnos y en cuidarnos más porque vamos a tener que seguir enfrentando situaciones como esta. La única cosa es que no sabemos cuándo, pero sí sabemos que se va a dar. Y así es como, Paco, somos corresponsables de todo lo que nos pase y de todo lo que pasa alrededor de nosotros. Y, Paco, ya lo hemos dicho tú y yo anteriormente también. Inteligente es aquel que resuelve problemas, pero sabio aquel que los previene. Entonces, Paco, pues seamos generadores de sabiduría y una vez más, la mejor salud y la mejor seguridad siempre es la prevención. ¿Qué opinas, querido Paco? Es indudable, Miquel Luis, y además de todo con la conciencia clara de que no es ni la primera ni la última crisis de salud que vamos a enfrentar en el mundo. Por las condiciones en que se ha presentado, por supuesto, este virus, por las condiciones también en las que hemos dañado el medio ambiente, vamos a tener que enfrentar varias cosas más. Así que hay que ser muy conscientes porque si no, la vamos a apagar, desgraciadamente, con muertes. Así es. Y entonces, seamos partícipes, seamos actores y no meros espectadores. Y hagamos que las cosas sucedan y sucedan bien, querido Paco. Así es, Miquel Luis, te mando un fuerte abrazo. Un gran día para todos, Paco, y saludos a todos y a cuidarnos y a todos nuestros amigos del auditorio, juntos y unidos, así salimos siempre adelante. Es la única. Gracias, Luis.